Los moradores de los pueblos jóvenes de Villa María y Primero de Mayo por unos momentos bloquearon el puente que cruza el río Lacramarca, exigiendo a las autoridades electas, así como la de Reconstrucción con Cambios, inician ya la descolmatación del río ante el temor de que se repita lo ocurrido en marzo del 2017. Estamos desde el año pasado, hemos presentado un oficio conjunto, Villa María y Primero de Mayo, solicitando diálogo al señor Manuel Bambarén de Reconstrucción con Cambios. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta. Igualmente al alcalde Briseño y al gobernador regional, el 20 de diciembre se dio el decreto supremo que declaraba en emergencia varias provincias del país, entre ellas Santa, Casme y Guarmey. Le corresponde al alcalde y le corresponde al gobierno regional inmediatamente tomar acción. Son 15 días ya, no vamos a esperar nuevas inundaciones. César Bardales, dirigente de Villa María, recordó que periódicamente cada vez que se manifiesta el fenómeno El Niño, su pueblo siempre es el perjudicado, por lo que pidió también la construcción de un dique para impedir que las aguas del río se desborden. Mire, la amenaza, como ustedes habían sabido ya, por Enés y Mabel, el 2017 nosotros fuimos atacados, tenemos del 83, 97, 2017 y somos los mismos moradores que vivimos en este pueblo. Necesitamos con urgencia la descolmatación, el enrocado y el famoso dique que se debe construir en el codo para no ser nuevamente inundado. Por eso es que queremos la prevención y no la inundación como lo dice el pueblo. El temor entre los moradores es que las aguas del río Lacramarca se incrementen, ya que en la sierra se registran temporales de lluvias. Debido a que las autoridades no responden las cartas que se les remiten pidiéndoles informes sobre las acciones que se vienen adoptando, los dirigentes anunciaron que radicalizarán su medida hasta hallar respuestas concretas. ¡Gracias! ¡Gracias!